Reciban el saludo de su servidor Rodante Abad en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy estoy con esta hermosa planta muy conocida, muy apreciada por sus hermosas flores además una fragancia muy muy bonita con los cuidados que requiere es una planta muy resistente inclusive para los que están iniciándose en el mundo de las plantas fácil de tener en nuestras casas su nombre es el clavel es de variados colores es una planta que le gusta el sol la luz para que pueda florecer dependiendo del clima puede darnos su flor en primavera y verano riego moderado humedad no encharcamiento eso quiere decir que tiene que tener un sustrato ligero que permita drenar el agua el sustrato como ya lo hemos explicado en varios vídeos es el contenido que tiene la maceta muchas veces le llamamos tierrita eso su nombre le damos es sustrato los colores más comunes son el rojo rosado blanco amarillo y también hay claveles mixtos por ejemplo el color blanco como este es símbolo del amor puro la inocencia la fidelidad y son muy bonitos para decorar las bodas los claveles amarillos reflejan disilusión y pena por un amor no correspondido los colores es el tema cultural no es el tema cultural las plantas nosotros les atribuimos a veces propiedades mágicas los claveles púrpuras muestran el lado más infantil de las personas simbolizan el capricho los claveles rojos son especiales para poder demostrar el amor y la admiración por las personas que queremos cuando más intenso sea el color más pasión reflejan los claveles rosados también son símbolos de amor pero maternal y de familia esta planta esta flor también se le conoce como las flores de dios las flores de dios qué bonito porque porque hay según algunas leyendas sobre todo los cristianos una de estas leyendas señala que las lágrimas que derramaba la virgen maría al ver a su hijo a jesús que iba hacia hacia la cruz se convertían en claveles tan pronto como caían al suelo otra leyenda también señala que el clavel comenzó a florecer cuando nació jesús en ambos casos esta flor simboliza el amor puro además hay cuentos hay literatura sobre el valor simbólico de esta hermosa planta como nos va a dar esta hermosa flor es necesario sobre todo en primavera en verano a abonar darle abono compost humos si recibe buena luz si tiene un suelo ligero si tiene un buen riego a las plagas no lo van a atacar pero también en primavera y verano las plagas se multiplican por ejemplo los tricks los pulgones los minadores de hojas entonces hay que cuidar a nuestro clavel de estas plagas el mejor método es el método del ohio el método de la vista no estar viéndolo y si está haciendo atacado por alguna plaga poder usar alguno de los insecticidas orgánicos que aquí en este canal tenemos muchos insecticidas orgánicos la propagación de la planta la reproducción de la planta es muy fácil sea por semilla o por separación de planta o lo más práctico por esqueje el esqueje es una parte de la planta por semilla vegetativa a veces se dice no que sea una ramita que no tenga flor no unos 20 centímetros se puede dejar en un sustrato que esté ya preparado que esté húmedo y ahí puede brotar esto es principalmente en primavera la reproducción de nuestros hermosos claveles miren estas hojas muy bonitas para verde a veces hay necesario ponerle a un tutor para que con el viento no se vaya a romper hay necesario un tutor para que no se vayan a romper los tallos los tallos son delicados una planta muy bonita que podemos tener en nuestros maceteros o en nuestro jardín si usted quiere saber más sobre las plantas quiere sembrar sus propias hortalizas quiere tener sus plantas aromáticas quiere saber cuáles son los árboles y arbustos recomendados para nuestra ciudad quiere hacer los abonos orgánicos no tiene suficiente espacio quiere curar las plantas con las propias plantas le sugiero el libro agricultura urbana desde los hogares escrito por elvier espinoza arias y su servidor dante ava son cinco capítulos en formato pdf formato digital más de 200 páginas totalmente actualizado a 5 soles en el perú y a 2 dólares a los amigos en el extranjero en la descripción del video están nuestras cuentas en el banco continental y en el banco de crédito y aquí en el perú con el número de celular la opción yape también le sugerimos suscribirse a nuestro canal de youtube ahí está el botón rojo de la suscripción con este nombre dante ricardo también puede ingresar a nuestras demás redes sociales si usted es de lima y de lima sur lo invitamos a visitarnos a la casa de plantas y flores en el sector 3 grupo 11 manzana del otro 1 de vía el salvador en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para seguir conversando más temas sobre nuestras amigas las plantas y para que usted tenga todos los productos que requiere para una exitosa agricultura urbana y